información en vivo desde los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde llegaron alrededor de 60 estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para instalarse en esta institución. Ellos pertenecen a dos espacios, la Federación Universitaria del Cusco y la Asamblea Regional de Jóvenes del Cusco. Precisarse y compañeros que los estudiantes acudieron a la capital para manifestarse pacíficamente este jueves 19 de enero. Su traslado se ha dado con la ayuda de la población y con el dinero que han podido juntar. Hemos conversado precisamente con el representante de la Federación Universitaria del Cusco, José Guillermo Ramos, y esto fue lo que nos indicó. Escuchemos. Nos hemos acercado porque ellos han sacado un pronunciamiento justamente marcando una posición clara en este proceso de crisis. Y nosotros creemos que eso es lo más coherente que puede existir porque nosotros como estudiantes levantamos también una bandera que tiene que ver justamente contra el atentado que están cometiendo el mismo Congreso con las contrarreformas que debilitan la superintendencia nacional a la SUNEDU, básicamente. ¿Cuántos alumnos han llegado, gobierno? Mira, por ahora estamos alrededor de 60 estudiantes, pero hay muchos más estudiantes que se encuentran en sus bases provinciales. Hay un proceso de solidaridad que se ha gestado a nivel nacional. Es increíble esto. Desde que nosotros nos hemos empezado a movilizar en el Cusco, la población ha ido donando la misma ciudadanía, los hermanos que venían de las diferentes comunidades campesinas, en el proceso de viaje que hemos tenido. Igual en cada población que nos hemos quedado, que hemos parado, la población nos daba un poco de dinero, un poco de agua, un poco de alimentos. Y realmente este gesto para nosotros es mucho. Es mucho realmente. Nos conmueve porque son padres, madres, hermanos, quienes también se suman simbólicamente a este proceso de movilización que justamente pide la renuncia de la señora Dina Boluarte de que el Congreso se pueda justamente cerrar, de que se pueda reformar o que se pueda llamar a un referéndum para una nueva asamblea constituyente y de que se pueda fundamentalmente adelantar las elecciones. Como se sabe, compañeros, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería acordó acoger a representantes estudiantiles de diferentes regiones, tal como se acordó con los estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es por ello que también hemos conversado con Leandro Gámez, representante de la CUNI, y nos indicó que también han tenido comunicación con alumnos de otra región. Escuchemos. Claro, bueno, a raíz de la aprobación del Consejo Universitario y del alojamiento dentro de los estudiantes, dentro de la Universidad, perdón, de los estudiantes, la información ha sido masiva, ¿no? O sea, se ha masificado todo esto, se ha vilarizado. Entonces, muchos compañeros nos han contactado nuevamente, ¿no? Nos han contactado tal vez por primera vez, ¿no? Y estamos en las coordinaciones aún para ver también la capacidad logística y demás. ¿De qué regiones? Hemos contactado con compañeros de la Altiplánica de Puno, con más compañeros de la Federación Universitaria de Cusco, algunos compañeros de Ayacucho, entre otros. También me parece que hay unos compañeros míos de la CUNI que han contactado con miembros de la Arequipa, de la UNSA. Entonces, vamos a ver ahí cuántas personas vamos a albergar y todo eso. No estamos en el detalle logístico. ¿Se estima para cuántas personas estaría albergando este local? Como le dije a los otros periodistas, no tenemos un espacio, digo, no tenemos un número ahorita como tal. Estamos viendo aún la capacidad que vamos a tener. Entonces, compañeros, lo que ellos indican es que se unen a esta manifestación para protestar de manera pacífica y que pueden ser escuchados sus demandas. Ellos ya se encuentran justamente concentrados con los manifestantes que van a realizar esta protesta el día de mañana. Esta es la información que se mantiene a estas horas. Información en vivo para el Instituto Cinema 95.5.